No sé si hablo mucho español, si entiendes cuando digo mi amor, comernos sin entender no es mejor, solo tenemos que gustarnos. ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me pones, ese acento que tienes, yo entiendo mucho pero vente. Baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te sigo. Espérate, espérate, no te me vayas si la tanda te volverá. Por eso baila, baila, baila conmigo, baila, baila que yo te digo. Me sonido, me sonido, me sonido, me hace tiempo contigo pa' volverte a ver. Sinceramente, queremos que tus cuyos no sigas dando la mente, tenemos que alantecha pa' que me enseñarte a cuento. Juego lo que sientes, no vele, tú no tienes nada, tú no te hagas. Cuando te digo que no puedo dar de amor, ya sin sentido, tú no te puse mejor. Aunque déjalo así, puedo quedarme aquí, quédate, 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 quédate. Quédate, 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 quédate.